Citation, citación, ¿cómo se citación? Bueno, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. De parte de la ciudad y en particular de la concejal, para conocimiento público, el Consejo Legislativo de la Ciudad de Providence brinda sus más sinceras felicitaciones a Manuel González. En reconocimiento por ser un pionero en los intercambios deportivos entre las diferentes ciudades que forman la Unión Americana y Dominicana. Los miembros del Consejo Legislativo de la Ciudad extienden sus mejores deseos en esta memorable ocasión, deseándole un futuro prometedor y buenaventurado. Este 23 de julio de 2015. Bueno, vieron que cuando uno se esfuerza, hasta lo reconocen a uno. ¡Qué bueno! Bueno, como ya el alcalde dijo el encabezado de lo que dice el documento de la ciudad, yo solamente, para que lo hagamos más breve, voy a decir el nombre de la persona y lo poquito que pude escribir sobre lo que Kennedy me informó que era esa persona. Vamos a reconocer ahora al señor Manuel Castro. Bueno, el reconocimiento que le estamos dando a Manuel Castro esta noche es por su aporte al deporte y la comunidad de la ciudad de Lorenz, contribuyendo a que los jóvenes se enfoquen en el deporte y la educación. Muchísimas gracias. Ahora quiero que mi amigo Kennedy entregue el próximo reconocimiento, porque también hay que darle el crédito a él. Bueno, como dice la concejal, este reconocimiento va para Alfredo Liriano. Alfredo Liriano, un pionero trabajador en la Liga Roberto Clemente de la ciudad de Bosco. Un hombre entregado 100% al deporte y quiero decirle que seres humanos como este tenemos que coronarlo, porque no aparecen siempre, por su paciencia, su dedicación y su entrega. Que Dios me lo bendiga, mi tío. Hablando de Lorenz, tenemos aquí al representante Marco Deber, que el cual me gustaría que diera una cuanta palabra, porque es un hombre que, según me dice Castro, usted se ha entregado 100% a la juventud de Lorenz, apoyando los deportes, los momentos que tiene la comunidad difícil, siempre da dicho presente. Así que para nosotros aquí en Providenz es un honor que ustedes lo vengan en representación de su ciudad a compartir con nosotros. Muchas gracias. Me gustaría memorizar todos los nombres de personas tan bonitas y tan importantes, pero ya me grabé el alcalde, muy popular, muy bueno, desde ya tiene mi endoso. Porque el hombre tiene un carisma enorme. Los felicito, honorable alcalde, y mis honores también a la honorable Silica. Orgullo nacional. Gracias. Ay, ay, ay. Ustedes son orgullo también, y me gustaría darle la mano a todos, porque yo sé que ustedes serán, como dice bien el eslogan, Future Hall of Famers, como lo es Pedro Martínez. Yo quiero ser así. Porque después, después hay que tener picha para verlo, cuando ya han adorado ese estrellato. Yo todavía no le he dado la mano a Pedro Martínez. Espero tener la oportunidad de poder dártela. Yo tengo una pelota de Juan Marichal, firmada por él. Me la regaló una mierda. De modo que, este, ustedes serán estrellas. Espero que todos sean estrellas. Y para adelante, como dijo el honorable alcalde, enfóquense, y exploten ese talento. Con sanidad. Hágalo y que triunfe. Aunque estoy en territorio de Rhode Island, aquí, realmente estamos en Nueva Inglaterra, y yo soy representante en Massachusetts. Yo tengo un reconocimiento, pero es para la liga, o para el, más bien, para este campeonato, este primer torneo que se celebra hoy. Y felicito a todos, que se entienda que esto es para todos. Este reconocimiento. Y la voy a entregar a al señor Huge Beaver. Lo voy a leer en español, porque estamos hablando en español aquí. Pero, está en inglés. Y dice aquí que, que el Commonwealth of Massachusetts, por este medio, le dé a saber a todos, que la Cámara de representantes de Massachusetts, le ofrece las presentaciones sinceras a The Future Hall of Famous Baseball Classic, el reconocimiento de su primer torneo anual, y la contribución a la comunidad, celebrando el deporte del béisbol. Y dice que, todos los miembros extienden los mejores deseos y expresan la esperanza de un mejor futuro, lleno de buena maravilla y éxitos en todos los eventos y actividades que realicen. Y esto es dado hoy, 23, en el día 23 del año 2015, del mes de julio 2015, en la Casa del Estado en Boston, Massachusetts, y está firmado por el vocero o presidente de la Cámara de Representantes, Robert A. De Leo, y este servidor de Villa Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, que se llama Marcos de Evers, esto se lo entrego a Vigo. Y a todos ustedes por este éxito. Muchas gracias. Gracias. Marcos de Evers, Marcos de Evers, Vasquez, please, you must take a bow. Yes, para your el pero esto no sucedió si no hubiera para todos ustedes. yo, 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 no se puede hacer nada mejor que eso, que trae a un equipo a su cumpleaños de CREATRO. Un gran gracias, estoy muy, muy humilde por este honor. Espero que esto continúe en los próximos años. Ese sería mi sueño, ver el país. Gracias a todos. Hay un grupo de personas...